Mina Bonino contra Sol Pérez Mina Bonino contra Sol Pérez, ella tiene otros valores La panelista tiene una relación tensa con la chica del clima, quien la reemplazó en su puesto en el canal Tic Sports. Entérate qué dijo, en la nota. . El enfrentamiento entre Sol Pérez y Mina Bonino es de larga data. Bonino era la encargada de dar el clima antes de que contrataran a la rubia. . La periodista se fue y en su lugar la pusieron a perecer. . . La mala onda entre ambas se notó cuando invitaron a la chica del clima a intrusos, donde Bonino estaba como panelista y sacaron los trapitos al sol. . Cuando a mí me toman ella llevaba bombachas con culo, real. Tenía un problema psicológico de verdad conmigo, dijo Sol. . . . A lo que Mina le respondió, no tengo problemas en decir eso. ¿Pensas que me ponía una bombacha con culo porque no quería que entraras?. . Me estaban echando porque estaba flaca y quería hacer algo para que no me echaran. En ese entonces, Bonino sufría de anorexia. . . En una nueva etapa de su vida, la ex TIC Sports habló con el show del espectáculo, Ciclo Radial conducido por Ulises Haidt y Gastón Sama por Radio Urbanaba. . . Tuve la discusión con Sol, nunca más me la crucé ni volvimos a hablar. . . . No tengo interés para nada, salió con un tema a pegarme que a mí me toca, me duele y la verdad que no pensé que me iba a dar con ese golpe bajo. . . . Cuando dice lo de la bombacha con culo pensó que yo iba a decir. . . . . . . . . . Porque fue un momento feo que pasé. Digo, ¿pegarle a alguien con el golpe más bajo?. No da, no lo esperaba. A partir de eso, una persona que tiene otros valores que le pega a la otra persona con lo que más duele no hay nada más que hablar. . Por otro lado, Bonino defendió a Pampita de las críticas que recibió por su desempeño como conductora. . Es un error que están teniendo muchos en la televisión de poner a modelos como conductoras o panelistas y dejarla expuestas, no solo por Pampita. . Es un error poner a modelos a exponerlas a que se las critique. . . . Por otra parte, Mina disparó contra Yanina la Torre. . 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 de larga data. Bonino era la encargada de dar el clima antes de que contrataran a la rubia. La periodista se fue y en su lugar la pusieron a Pérez. La mala onda entre ambas se notó cuando invitaron a la chica del clima a intrusos, donde Bonino estaba como panelista y sacaron los trapitos al sol. ¿Cuándo me ponía una bombacha con culo? ¿Por qué no quería que entraras? Me estaban echando porque estaba flaca y quería hacer algo para que no me echaran. En ese entonces, Bonino sufría de anorexia. En una nueva etapa de su vida, la ex TIC Sports habló con el show del espectáculo, Ciclo Radial conducido por Ulises Haidt y Gastón Sama por Radio Urbanaba. ¿Por qué no quería que entraras? ¿Por qué no quería que entraras? Tuve la discusión con Sol, nunca más me la crucé ni volvimos a hablar. ¿Por qué no quería que entraras? ¿Por qué no quería que entraras? ¿Por qué no quería que entraras? Con ese golpe bajo. ¿Por qué no quería que entraras? Cuando dice lo de la bombacha con culo pensó que yo iba a decir. ¿Por qué no quería que entraras? ¿Por qué no quería que entraras? Mentira, yo no usaba nada. A mí me duele porque fue un momento feo que pasé. Digo. ¿Pegarle a alguien con el golpe más bajo? ¿Por qué no quería que entraras? No da, no lo esperaba. A partir de eso, una persona que tiene otros valores que le pega a la otra persona con lo que más duele no hay nada más que hablar. Por otro lado, Bonino defendió a Pampita de las críticas que recibió por su desempeño como conductora. ¿Por qué no quería que entraras? Es un error que están teniendo muchos en la televisión de poner a modelos como conductoras o panelistas y dejarla expuestas, no solo por Pampita. ¿Por qué no quería que entraras? No es un error que no lo hagan que entraran? Es un error poner a modelos a exponerlas a que se las critique. ¿Por qué no querían que entraras? ¿Qué pasa con ella? Cuando estaba en Buenos Días América Yanina le mandó un mensaje a Marcela Pagano que era compañera mía porque le molestó como había presentado un clip. A mí no me gustó el mensaje. ¿Qué pasa con ella? No la conozco mucho, la vi por primera vez hace dos días en el canal. Está bárbaro que sea la mujer del chato, ojalá yo fuese la mujer de. Y tenga laburo y pueda hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa con ella?